Línea de 4 habitual, pero ahora con defensores más rápidos. ¿Qué es esto? ¡Léelo! ¿Estás? Chile reclamó que Albania tiene jugadores que nacieron en territorio kosovar y que como Kosovo no existe para ellos, Albania como selección no debería existir. Es correcto. ¡Wow! Han ido demasiado lejos. ¿Y cuándo sale la resolución? Un día antes de la Albania Oman. Pues habrá que esperar hasta ese día para ver qué sucede. Mientras tanto, que comiencen los cuartos de final del Antimundial. El balón ya rueda en el Fadil Bokri Stadium. Los cuartos de final del Antimundial 2022 son una realidad. Y ustedes, los amantes de la mediocridad futbolera, van a gozar de sobremanera. Soboslay recibe el regalito kosovar. Toca para Salay. Salay. Salay en el área. Aquí es donde te das cuenta que estamos en el Antimundial, Humberto. ¡Qué malos que son los dios, mamita mía! ¡Hashtag verdades que duelen! Berisha recibe solo. Toca para Salay. De primera. Poner balón. Profundidad para Murichi. Murichi se va. Se va solo. Solo, solo, solo. ¡Gol! ¡Gol! De Kosov. El Ambitrion sigue cabalgando por todo lo alto. Y el pirata Kosovar grita. ¡Aú! 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 Sí, sí, sí. Muy bonito el pase, la definición y todo lo que tú quieras. Pero, ¿qué hace un Hobbit defendiendo a un gigante como Murichi? ¡Que se vaya a grabar la segunda temporada de Los Anillos del Poder, por favor, Dios mío! ¡Desastre! ¡Oh, Humberto! ¡Que Selena deja solo a Rashica! ¡Rashiza solo con del por... ¿Qué mierdas de recorte es este? No me jodas, Rashiza. Ni Yanma en silla de ruedas recorta así de mal. ¡No hay mío! 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 Hungría sigue buscando el empate. Salay por la banda de la derecha. Levanta la cabeza. Pone un gran centro para Saló. ¡No mames que la voló! ¡No mames, Yanma! Increíble cómo se vio esto a ras de cancha, Humberto. De Salay para Saló, pero Salado los dos y la voló. ¡Insólito! ¡No quieren ganar estos Salados! Ality abre la cancha. Se mete al área. Manda centro cortado. Le queda Rashiza de tijera. ¡Gol! ¡Gol de Kosovo! Milo Rashiza se redime después de su recorte. Más malo que yo recordando tus sentimientos de mi bebé. Se veía venir este gol, Humberto. Hungría se cansó de fallar con sus Salados delanteros. Y los Kosoares sentenciaron. El ambición está en las semifinales del Antimundial. El primer semifinalista ya está listo. La pregunta es, ¿tú estás listo para las semifinales? Si es así, no olvides darle like a este proyecto para llegar a los 3.500 me gusta y tener unas magníficas semifinales con todo y tas. Porque señoras y señores, ya comenzó el show de los eliminados. Mientras los asistentes apenas se acomodaban en sus asientos y nosotros en cabina, Colombia ya comenzaba a ser la Colombia de las eliminatorias. Ya que Susich abría el marcador para República Checa después de un groser, terrible y deleznable error de la defensa cafetera. Comandado por Mina que, después de la falla, su carnet decía. Y créeme Humberto que después de la yerri minada, Colombia lo ha intentado. Con el intento de ataque de Luis Díaz, el palo de James y por supuesto del favorito de la afición, Dubán Zapataque. No se habla de Dubán, no, 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 no se habla de Dubán. Justo en el partido fue, tenía una chance y la mandó a la chingada. Pero inmediatamente el Zapata del gol cambió ese canto negativo por uno muy positivo. Si se habla de Dubán, si, si, si. Si se habla de Dubán. ¿Cómo inmediatamente después hubo cambio en Colombia? No sé si quieras comentar algo acerca de eso, Humberto. Comentar lo que sucedió en los tiempos extra, donde el partido realmente comenzó a ser digno del antimundial. Opa, falta peligrosa que comete el erma fuera del área. La gente colombiana anima porque sabe lo que se puede venir. Susage, el capitán, el autor del gol. Viene con el tiro libre, al palo, Yanma pegó en el palo. ¡Al palo, chicos! Chicos, así no, así no, Ea, así no. Ojo, la roba James, aquí viene el 10 colombiano. Abre para Sinisterra el Mataztecas que está solo, 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 solo. ¡No! ¡El portero checo la ataja, oh! ¿Sinis, te erra? Yo, yo lo escuché aquí. Odio mi trabajo. Huele, apesta, se saborean otra vez los penales. O a menos de que Sinisterra diga otra cosa. Deja solo a Zapata, 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 Zapata. ¡Ah! ¡Cállate la boca, Humberto! ¿Cuáles penales? ¿Cuáles jodidos penales? Si acabo de marcar el gol que certifica nuestro paso a las semifinales. ¡Grita por todo lo alto, Zapata! Si se habla de Dubán, sí, sí, sí. El hombre, la leyenda. El mío. Dubán, Zapata, Humberto. Él solo remontó en República Checa y metió a su Colombia en las semifinales. ¿Esta es la resolución final? 100%. No hay más cambios. No mames. ¿Es verdad esto? Una vez más, desde el Fadil Bocri Stadium y con un escritorio más grande que todo el territorio chino, Chile. Sí, los chilenos se enfrentarán a la sorpresa, oh man. Los weones ganaron fuera de la cancha y aquí están. No te preocupes, Humberto. Es Chile. Por eso nunca dudes de mí, Humberto. Porque ahora salen Ben Breton, Alexis y Meneses, entra Suazo, Delgado y Enrique. En búsqueda del milagro, weón. Decía Janma, ¿qué decías? Porque Chile ha recortado el marcador con los recién ingresados Enrique y Delgado, que se juntaron como si de una fiesta de Vidal se tratara. O Magno se va a quedar con los brazos cruzados. Ya me lo he demostrado. Y cómo me ha dolido. Qué buen pase para el Jack Maddy, que entra al área. Díaz intenta sacarlo, pero no pudo bien. El centro, el remate, gol, gol. Ese balón entró, ¿no? ¿Qué carajos acaba de pasar Janma? No hay Vare en el antimundial y no sabemos si entró esa bocha. Pues, desde este ángulo parece que el balón cruzó la línea. Pero solo la repetición nos dirá si Chile pagó hasta el árbitro o no. ¡Atención que viene el centro de Chile! ¡Lo empató! ¡Lo empató Chile al 90, señoras y señores! ¡Increíble lo que acabamos de vivir en el Fadil Bocre Stadium! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto es el antimundial, carajo! Cuando crees que todo está perdido, aparece una luz de esperanza hueona y te liquida. Y todavía faltan los tiempos extras, ¿eh? Aránguila recupera. Toca para su alzo. Piltra para Delgado que está solo. ¡Delgado, Delgado, Delgado! ¡Tres a dos para Chile, señoras y señores! ¡Los sudamericanos han venido abajo para remontar un 0-2 e instalarse en las semifinales! ¡Bendito seas, Antimundial! ¡Bendito seas, escritorio, que nos regalaste esto, Yanma! ¡Me quedo sin palabras ante este final épico! No, no, no me jodas. O sea, Chile, que viene del TAS, lo venzo a man. Lo venzo a man. Y Perú, ni un solo gol le pudo hacer a man. Ni un puto gol le pudo hacer a man. No, no me jodas. Yo, 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 yo no aguanto esta mierda. Yo, 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 yo no puedo creer nada. La selección despreciada por el mundo se enfrentaba a Nigeria en el último duelo de los cuartos, donde todo parecía estar cantado desde un inicio. No, no cantado eso, sino el partido cantado. Ya que el 23 Simón se iba solo. Pero Bakaev lo estuvo jalando, trompicando y hasta penal casi le comete. Pero el árbitro, nada de nada. Claro, no quería meterse en problemas. Así que a los 28 Mostovoy abría el marcador para Rusia tras un gran disparo al borde del área. Y al 41 Smolov ponía el 2 por 0 para que Rusia estuviera cerca de sellar su pase a las semifinales del Antimundial. Pero no contaban con Aguagini, que a los 45 recortaba distancia en el marcador y les decía a los rusos. Porque esto es África. Y al 85, cuando el partido se escurría y Ganacho mandaba un centro preciso, pero Aguagini no llegó a rematar. La esperanza africana se terminaba y Rusia, sí, Rusia, clasificaba las semifinales del Antimundial. Esta vez los encuentros no quedaron a deber y lo que se viene promete más que todo lo que hemos visto. Así que por favor, apoya el final de esta gloriosa saga, porque se vienen los últimos partidos. Y estoy más que seguro que no te lo querrás perder, perro.